¡Mira! ¡Bienvenidos, bienvenidas! ¡Mira lo que no llegó! Le damos la bienvenida a todas las personas que se están... Cuidado, Mati. Se están integrando al canal Win Somos Todos a través de el Facebook, Mati, ¿cierto? Así es, el Win Somos Todos por Mundo Pacífico, el 758, tu mundo digital 24.1 y estamos www.win.cl. Eso, y a través del WhatsApp, más 569-2192-0968. El Facebook, faltó el Facebook. No, pues sí fue lo primero que dije del Facebook. Sí, Win Somos Todos, Win Somos... ¡Mira! Tenemos un nuevo integrante el día de hoy. Oye, gracias a los chiquillos del matinal de la tarde que nos dieron el peluche. Gracias, chiquillos, por el matinal de la tarde. Son tan serviciales para este día 14. Ahora, lo que no sé es que si al final se logró como bautizar a este caballero. Parece que sí, ya lo tenían definido los chiquillos. ¿Sí? Sí, ya lo tenían definido como TED. Oye, está bonito igual. Sí, está bonito. Así que los que quieran ganar, se lo pueden participar aquí. ¡Ah! Oye, gracias también a la florería Mónica Escanda. Eso, la florería Mónica Escanda. ¿Tú sabías que ellos lo hacen? Eso yo no sabía. Cuéntale a la gente, porque no tienen ni idea. Bueno, la florería Mónica Escanda, como bien dice su nombre, vende ramos florales. Obviamente, hermosos arreglos florales. Decoraciones. Decoraciones, también peluches. Sí. Y ellos lo hacen ellos, por si acaso. ¿Los hacen ellos? Sí, lo hacen ellos. Ellos lo hacen ellos. Ellos lo hacen ellos. Ellos lo hacen ellos. Lo hacen, lo hacen, lo hacen. Lo hacen. ¡Oh! ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué son tan picuras? ¡Oh! ¡Cáchate! ¡Aquí, caraca! ¡Oh! ¡Cáchate! ¡Mira quién es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la culpable! Jocelyn Lira Lira. ¡Profesora Deporte! ¡Oye! ¡Muéstralo otro, por favor! ¡Muéstralo otro! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira, aquí está el otro culpable. Se buscan. Ronald fue... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ve la pura huella! ¡Sí, no se ve! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¡Ahí están los culpables! El Ronald tiene como una modalidad. ¡Acampa su credencial! ¡Mira! ¡Como que está súper protegido! ¡Súper protegido! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Siempre protegido! ¡Siempre protegido! ¡Siempre protegido, chiquillo! ¡Eso es lo bueno! Estamos partiendo el día de hoy el programa con una buena compañía, con gente que nos tira cosas, no entendemos por qué. ¡No sé qué miedo es! ¡No sé por qué! ¡Oh! ¡Tengo miedo, Mati! ¡No quiero ponerle a llorar! ¡Mira con la que aparecieron! ¡Mira! 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 ¡Está por un estadio! ¡Rona, aquí está! ¡Mira! ¡Oh! Apagaron la cámara, no, dejaron la pura embarrada. Esto es un complot. ¡Esto es un complot! Ya, pues, cuidado con el cable, pues. ¿Ahí sí? Buena onda, pero... Oye, qué bueno. Ya, mañana hay que ir a apagarles todo, sacarle la batería. Hay que ir a sacarle la batería. Cualquier momento se me... Tranquilo, papá. Oye, queremos saludar a todos los televidentes del canal, pues. Bien, somos todos los que nos están acompañando el día de hoy. En este, no sé qué capítulo es. ¡Ah, pero ya vamos, Javi! ¡Corta, sí, vamos! Todo enero, ya... ¡No, devuélvanle el oso! Dice la cota a González. ¡Ah! Cota, sí. Es un préstamo nomás. Es un préstamo nomás. Un préstamo nomás. Sí, no, a partir por la mitad. Vemos cómo corresponde, eso es lo importante. Oye, saludamos... ¡Qué bacán! Lo vamos a partir por la mitad para regalar dos. Hagamos eso. Ya. Ya, ¿dónde? Pártelo. ¿Así? O así. O así. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Cabeza o guata? ¿Cabeza o abajo? O de todo un poco. De todo un poco. Si lo parto por la mitad va a tener ojo. Ya, trae las tijeras. ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Dónde está la tijera? ¡Ah! ¡No me importa! ¿Cómo lo vamos a partir? Es broma, ¿no? Lo importante es que sigan ahí, mandándole mensajitos a los chiquillos, parece que por eso se lo están ganando. Anécdotas del amor, cositas así, están participando por el chiquillo. Recordando, recordando a los chiquillos. Yo puedo mandar, tengo harta, tengo harta. Ya que se viene el 14 de febrero. ¿Ya? Se viene el 14 de febrero, se viene el Día del Amor. ¿También de la amistad o no? Eh, hay, hay... ¡Ojo, jo, jo, jo! ¡Oye, qué son habladores acá arriba! ¡El matito es soltero! ¡Oye, qué soy hablado! Yo estoy... Yo iba a decir una desubicación. Yo tengo historias, pero ya no... ¿Quién tiene una historia que rompe la cara o...? Yo no... No es mal esa. No, ya no. Ya no. Ya dejé esas andanzas. Cuéntale al autor. ¿Cuál del auto? ¡Ajá! Chiquillo en el auto, no. Si al Rafa lo dijo por algo. Agilado. No, chiquillo, en el auto, no. ¿Por qué en el auto, no? Porque se selletan. ¿Ah? ¿Por qué selletan? ¿Qué sentido? Selletan. Corta. El que entendió, entendió. Y el que no, no. Ra. Yo no entiendo. A la de Ra. A la de Ra. A la de ella. Oye, no tengo miedo, porque algo está sucediendo en estos momentos. ¡Miren el auto de Jorge! ¡Gonchero! ¡Oh, my God! ¡Lo vaya a romper! ¡Lo vaya a romper! Oye, ¿no? ¿Qué le estáis haciendo al oso? ¿Qué le estáis haciendo al oso, Ronald? Oye, ¿y cómo se llama al oso? ¿Cómo se llama al oso? Se quería agarrar a las piernas. Eso, Irma. Eso, eso. ¡Ajá! ¡Házgalo! Oye, Ronald, Ronald. Ronald. Yo nunca tú, no sé así. ¡Ah! Yo nunca tú, no sé así. No diga eso. Ya, tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Ya, toma. Ya. Oye, qué hermoso arreglo. ¿Por qué nosotros no tenemos? Ay, porque nosotros somos, somos... Le estamos dando énfasis a que la gente siga participando ahí a través del matinal de la tarde con sus comentarios. A los chiquillos también. A mi compadre, Ronnie Dance. ¡La polera! ¡La polera! ¿Mira que se empieza a poner coquete en la cara o no? No, es que el Ronald. Los pantalones. No, si no me he depilado. ¡Dalo mi guión! No me he depilado. ¡Dalo mi guión, papá. Chao. Así que estoy, 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 estoy modo, 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 modo jeans. ¡Vivo! ¡No! ¡Modo osito! ¡Loco! Oye, gracias a la Jocelyn también. Oye, gracias, chiquillo. Gracias, chiquillo. Gracias, chiquillo. Oye, ¿quién no ha estado en modosito? ¿Quién no ha estado en modosito? El Rafa, mira. Mira, mi pierna, la pierna mía es como una onda así. Mira, una cosa así. Sí, está peluda, ¿no? Se encuentra como más desnudo, ¿no? Sí, está más desnuda. Pero uno mantiene el calor. Es una lata estar depilándose todo el tiempo, ¿sí o no, chiquilla? Yo estoy de acuerdo de que todas van a estar ahí. Vamos a hablar de la depilación, una lata. ¿Tú también hay gente que hombre se depila? Sí, yo me depilo. ¿Tú te depilas? Sí. ¿Dónde? El pecho. No. ¿Dónde te depilas ahí? ¿Enterito? ¡Ah! ¡Qué ingenio! ¿Qué? Hasta el... ¡Oh! ¡Qué no! Me está mostrando pelo. ¡Ojo! ¡Cálmese, tranquilo! Oye, espérate, esto es una anécdota para mí. Hay pocos hombres que se depilan. ¿Qué te depilas? ¿Las piernas? Todo. ¿En serio, Mati? ¿Y con cera o con gilet? No, con cera. ¿Con cera? ¿Y esto qué pasó? No, pues esto no. Porque me dijiste todo. Que se vería muy pinchuoso en el... Sí, tienden a pincharse. Es que conozco gente que se depilan los brazos y le queda pinchuoso. Como cactus. Sí, entonces como que está ahí, como que no sé. Pero es una sensación maravillosa cuando te sacas todo. ¿Sí o no? Ya. Cuando te sacas los pelos es como un alivio. Sí, pues por eso te digo. Suadecito, toquea la piel. Las piernas surri. Las piernas surri. Uno que tiene pelita ahí en las piernas. Bueno, también las mujeres. Hay mucha gente, por ejemplo, de los deportistas que se depilan para que el roce no moleste. Los ciclistas, los futbolistas. Pero después cuando empiezan a salir los pelos, igual como que ya medio incómodos. Modo cactus. Sí. Después del modo cactus viene otro proceso. Como que ya oso, modo oso. Ya ahí te queda. ¿Qué? Ahí te queda. Hay un ratito, un ratito. ¿Cómo se llaman los cactus chiquititos? ¿Tú los conocís? Cactusito. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? Cactuschigo. Los cactusitos. Cactuschigo. A lo mejor las personas allá a través del Facebook nos pueden decir, po. Ya, porque nos digan. Yo no soy como fanática de las plantas. ¿Cómo se llaman los cactuschigo? Cactus, po. Cactus. ¿Así nomás? Sí. Cactuschito. ¿Cómo habrá querido decir? No sé. Oye, queremos leer los comentarios de la gente el día de hoy en esta jornada de día, martes, ya. Ocho de febrero. Ocho de febrero. Ya este mes se va a pasar así. Ocho de febrero. Todo ella, la suculenta. Soy tu mamá, tonto. Oye, Guadalupe Nojosa nos dice, hola chicos, regios estupendos, me encantó ver los matiolías a bebé. Ajá. 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 Está depilado, está depilado. Ajá. Y el fotito depilado. Ajá. Ajá. Y tú dijiste que te depilabas todo para jugar. Sí. Ya, pues viste, viste. No. Yo me cuido mi cuerpo humano. Está bien, está bien. Sí, acá, open mind, open mind. ¿Por qué no pueden hacerlo, cierto? Sí, oye, de Paine. Paine, Paine. Bienvenido a Alejandro. ¿Qué nos dice? Hola, Mati. Carola Rodríguez. Hola. ¿Cómo estáis? Viní tú, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? El Paine, Paine. ¿Esa? ¿Cuál es esa? ¿El de Paine? Oye, pero es que usted es súper ignorante. Lo que pasa es que Paine tiene muchas cosas como de... Ese es el mejor. Sí. ¡Qué Paine! ¡Qué Paine! Fui, fui, fui la balsa, fui, me encanta así. Yo decía otra cosa en el jingle. Más cultura, ¿cómo es? Eso, pero ese es largo. Esa. Este es corto. La versión corta. Este es corto. Sí, es como cuando cantas. Y no es. Diez segundos y partí, chao. Es como cuando cantáis el himno y los chilenos seguimos cantando. Exacto. Es súper. El otro dura un minuto con treinta segundos más o menos. Es largo ese. Es largo. El corto, el largo. ¿Y a ti te gusta? El largo. La versión es larga. Sí, porque se escucha de todo. Todo más roca o más roca y todo eso. Sí, eso te gusta a ti. Cuando se paran los pelos, todo. Sí, todo se me para. Ya. O el Alejandro lo dice. Hola, mis Herculi... ¿Hércule? ¿Hércule, sí? ¿Hérculitas? No, a ti te es Hérculita. Bueno, tengo Hérculito. A mí es Hérculito, ¿viste? Ah, ya puede ser. Sí. Todo bien, no se roben el oso. No, ya se lo devolvimos a los chiquillos. Sí, lo devolvimos a los chiquillos. Y era más que nada darle ahí más importancia a que la gente siga opinando, ¿cierto? Para que se ganen ese oso gracias a... Florería Mónica Escanda. Porque todo lo tiene o si no te lo... Inventa. No se me ocurrió nada. No se me ocurrió nada. Porque no se me ocurrió nada. Ya. Sergito Cartagena, que nos comenta, Sergito. Voy camino a Lago Rapel. Y obviamente está mala la señal. Después veré la grabación. Vuelvo pronto. Cuídense y nos vemos pronto. Oye, Sergito, lo tienen cortito. Oye, mira, en la foto, Sergio Cartagena no se maneja el de los tachuelas, el pastelito. Oye, lo tienen cortito. ¿Sabes por qué? Porque ayer se le olvidó saludar a la señora que está en un plaño. Cáchate. ¿La señora de él? Sí, pues. Ayer se le olvidó. ¡Uy, pajarón! Y se lo llevaron al lado de Rapel Castilla. ¡Uy, pajarón! ¿Viste? ¿En serio? Sí, pues. Él está el domingo y la señora el lunes y se lo olvidó. Dios mío, Dios lo bendiga. Así que buena suerte nomás a Sergito Cartagena. No, que le vaya increíble ahí en su día. ¿Cómo lo sabían? Eh, de distracción. ¿Quién es tu pareja no te saluda? No, pues sí, ella lo saludó, pero no como algo con nosotros. ¡Qué gordo! ¡Dímelo bonito! ¡Dímelo bonito! ¡Norana Ingersson, hola chicos! Con mucha calor. Oye, sí. Oye, qué onda. Está pegando fuerte. ¡Cállate gallo, parece! ¡Oh! Sí, hoy día está, pero guádico. ¿Qué tiene que limpiar, no? No, no, no. ¿Qué no? Full calor, full verano, full sopeado. No importa. Ah, ¿te gusta estar sopeado? Sí, no importa. La espalda, el trato. Entera, entera. Se nota. Ya. Seguimos, ¿eh? Sí. Vamos, ¿qué dice? Hay más saluditos de la gente en esta jornada de día martes. Estamos esperando tu saludo. ¿De qué sector nos estás viendo? Coméntanos en el Facebook. ¡Qué calor! Uy, somos todos, ¿cierto? ¡Ah! Sí. Sí, sí. Pero eso decía la Lore, pues. Uf, uf, qué calor. No, no, no. Por favor. Eh, 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 eh. Ya, el día está con todo. También ahí agradecemos a todas las personas que se están conectando y son fieles a nosotros también, ¿por qué no? Siempre con nosotros. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, la Cota, que está ahí siempre ahí, Sergito Cartagena, Albo Fit Cristian, la Lore, la Laurita Faría, las Gilditas, las Calilas, las Mojojo. La Maiga, la Osa. Las todas, las todas. Los invitamos a compartir, por favor, para que muchas personas vean más el programa el día de hoy, porque bastante interesante está, porque hiciste la tarea o no hiciste la tarea, Mati, de ayer. Está lista, la tarea. Hiciste la tarea. Está lista. La gente lo recordará cuál era la tarea del día de hoy o no? Yo creo que sí. ¿Tú creí? ¿Qué hicimos el día de ayer? Ahí está. Ahí está. Lo que hicimos el día de ayer. Dejemos la tirada, ¿no? Oye, ya, le damos saluditos entonces, ¿eh? Sí, pues ahí está el Rafa, nos está tirando los saluditos. Ah, un crack. ¿Cuál es el aburo? Sí. Saludamos al equipo detrás de cámara. Ah, buena. Sí, pues es que está hablando por teléfono. Oye. Sí, está hablando por teléfono, definitivamente. Saludamos a Viviana, entonces, Romero, bienvenida a Bicho. ¿Cómo estás tú? Hola, chicos. Hola, chicos. Hay gente que le dice a los Viviana Bichos, como Vicente, pero como... Ah, Bicho. Bicho, Bicho. Bibi, Bibi, Bibi. Con T-S, Bicho. Bibi, ya la Bibi. Ya la Bibi. ¿Cómo estás, Bibi, cómo vas por allá? ¿Dónde estás? Hablándonos ahí, coméntanos a través de el Facebook. Luego nos tenemos a Manuel Leiva Muñoz, que nos dice, hola, hijo. Padre querido. Un saludo grande para ambos desde Algarrobo, Quinta Región. Mira. Mi papá va a comprar cigarro y todavía no vuelve. Cáchate. Es la historia de muchos. Hace dos semanas que no vuelve. Me dejó a mí y a mi perrita en la casa. Bueno, está bien que nuestro amigo ahí disfrute de sus vacaciones, pues. Sí, oye, le mando saludos a toda mi familia de Algarrobo, a mi abuelita, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía, a mis primos, a todos, a mi padre también. ¿Están todos allá, menos tú? Estoy trabajando. Está bien, siempre. Hay harta gente que trabaja también en el verano, junta sus loquitas para estudiar después. ¿Cómo? Tú. También. Sí, pues. La gente temporera, ¿no? Los temporeros, la gente de conserje, los chicos part-time. Hay hasta gente que junta sus platitas, que de repente trabaja en horario mall, en los mall, en algunas tiendas. Bueno, ahí trabaja de promotora. Sus loquitas, sus loquitas para tener ahí sus beneficios en el trayecto de la escolaridad. A marzo, desde marzo. A la junta de dinero para el pasaje, para la colación, para todo. Para todo. Ya. ¿Estamos bien? ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en directo? Ya. ¿Algo pasó, pero no sabemos qué pasó? Estamos en vivo. Oye, saludamos a la gente de Mundo Pacífico. ¿Cómo está la gente de Mundo Pacífico? 7, 5, 8, ¿cómo está mi gente linda de Wynn? Eso, y a través de el Wynn.cl también estábamos ahí en directo con todos. Siempre, siempre, siempre. ¿Hay alguien que nos ve de tu mundo digital, el 24.1? No, no. No, a lo mejor sí, sí, sí. Obviamente, obviamente, obviamente. Eso me gustaría saber. Ya. Harta gente está diciendo que están mandando sus fotitos a través de mi WhatsApp. 556-921-9209-68. Nosotros también mandamos nuestras fotitos. A ver si nos descubren. A ver si nos descubren. ¿Están listas? Que las vayan mezclando. Que las vayan mezclando. Sí, pues entre la tuya, la gente, la mía, después viene otra y así para que pasemos piola. Ah, ya muy bien, muy bien. ¿Cachai? ¿Sí o no? No sabemos cosa, qué pasó, pero volvimos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Que nos confirme la gente si nos están viendo ahora. ¿Están ahí? ¿Nos ven? ¿Nos ven? ¿Nos ven? ¿Nos ven? Toda ya, toda ya, toda ya, toda ya. Toda ya, toda ya, toda ya. Que nos saluden. Sí, sí, nos están viendo. Sí, nos están viendo. Saluditos para ustedes en esta jornada de día martes. Hoy, ¿ya cuándo juega Chile? ¡Oh, ahí me pillaste! 28 o 29 de febrero. ¿Dura hasta 29 de febrero? Ahora te puede pasar. Quiero que jugamos en marzo, amigo. ¡Ale, mira! Está ahí puro dando la gasa. ¡Qué idea, po! Sí, está ahí puro inventando. ¿Sabes qué? No hay mejor. Vamos con el jingle de Wynn. Ya. Te tengo una noticia increíble el día de hoy. ¿Qué pasó? Mira, escuché primero. Con el jingle. Tíganme el corte nomás. Buenos Aires. Pero bailemos la coreografía, la coreografía, la coreografía. Tenemos coreografía. Ah, coreografía pantalla. Mira, mira. ¿A ver? Yo sé que es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¿Eso? Oye, podríamos copiarla. Oye, pero soy como BTS cantando el jingle de Wynn. Wynn. ¡Toma! Eso. Oye. ¿Era BTS? Sorprendido. El que BTS, ¿cachai? Que nos conocemos. Nos conocemos. Bueno, que es el mejor jingle. El mejor jingle de los jingles. Wynn. ¡Wynn! ¡Uh! ¡Ay! Visteis de dar la chaqueta para atrás. Wynn. Todos juntos somos Wynn. 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 ¿Fuiste tú? Un cabro de San Bernardo. ¡Ah! Yo pensé que era yo. Yo pensé que eras tú en un momento. Mati, yo tengo toda la fe con el canto, hermano. Toda la fe con el tema. Sí, ya. Mira, hoy día, el día de hoy es el Día de la Piscola. Así que invitamos a todas las personas que quieran ahí celebrar que se vayan a dar un gustito, ¿por qué no recordar el día de hoy? 8 de febrero, Día de la Piscola. ¿Dónde podrían ir? ¿Dónde podrían ir? A muchos lugares, por muchos lugares. Exactamente. Oye, la capital, el bar 60, ahí usted ya sabe, el regional, todo. O ni siquiera, de repente, uno tranquilo en la casa, se puede servir una cosita piola para pasar la tarde. Su vasito con colegola y era. Porque en ese momento de relajo nos trae como un recuerdo. Y yo, oye, quedé pegada con los recuerdos. Quedé pegada, por ejemplo, mandar un fotito, ¿cierto? Sí, vos sí me acuerdo. Nosotros mandamos la de nosotros. Por ejemplo, Mati, lo que más te gustaba del colegio, en cuanto a celebraciones. A celebrar, ah, la alianza. Las alianzas. Todo el mundo calza con lo mismo. Muchas personas elegían a la reina y al rey feo en la alianza. Habían coreografía. Estaba la prueba sorpresa. ¿Te pasó a ti o no? Ah, sí. Eso como ya, la prueba de un minuto, tienen cinco, cuatro, tres. Y hay que llegar con un chancho, por ejemplo. Un rojo. ¿Un rojo? Sí, un rojo. ¿Cómo un rojo? Un rojo me saqué. Ah, no, pues. En las actividades del colegio. La lista negra, por ejemplo. No le tenía miedo a la lista negra. Gracias a Dios, no. No hubo lista negra. De hecho, esas son como tradiciones que ya se han ido borrando. Así como hablamos ayer de las brigadas, ¿te acordáis? Ahora ya no existe como el tema de las listas negras. Claro. Se están eliminando. Lo mismo los mechoneos en los universidades. ¿Tú fuiste reina fea o reina linda? Nunca fui reina. O sea, déjenme buscar una foto. Ni siquiera postulé. Dejenme buscar una foto cuando fui rey feo. Andalá. ¿Fuiste rey feo? ¿Por qué se le decía rey feo? ¿Alguien sabe? No, es que rey feo ya... Ya, para mí. Pero soy feo rico. Ah, tú eres feo rico. ¿Qué cosa? Tenemos un videito relacionado a los profesores. Antes te sacas la... No, y más encima es como que son diferentes según la asignatura. Ah, también, sí. Veamos este videito relacionado a eso. A ver. Quería comentar este meme que me gusta harto. A ver. El profe dice, a nosotros nos pagan una miseria. Porque los profes siempre se quejan en Chile de que pagan poco. ¿Ya? Y la foto es de perfil del profe. A ver. ¡Ah! Joder, yo soy profe y ese puede ser un caso particular. No todos los profes es así. Para que no tomen ese meme como si fuera verdad la wea. Puta que se llama la eliminación. Voy a sacar el fondo. Y ahí está, po. Y como les decía eso, weón. ¡Gástate! Yo soy profe y no quiero que piensen eso de todos los profes. Pues, weón, ese es un meme, un caso particular quizás de un profe. No es de todos los profes. Sí, pues, hermano. Oye, el privilegio de algunos profes. Oye, sí. Tu mejor profe, ¿asignatura relacionada o no se relacionaban? Eh... ¿Te enamoraste alguna vez de una profe? De una profe, sí. El profe de educación física, algo tenía siempre. Todos los años venía uno nuevo. Y era como... ¿A que cachisco o no? No, pero sí me pasó que me enamoré de una profesora, pero era de... Le hacían los cursos más chicos. Oye, había gente antigua, 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 que se ponía espejos en los zapatos para ver a la profe. No se las falta a las chiquillas. No faltan eso. ¿Hicieron alguna maldad así ustedes o no hicieron alguna maldad? Yo en mi caso no. ¿Yo no? No, yo no. ¿Están dependientes de la pelota? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿A quién tenemos aquí? ¡Oh, my God! ¿Mati? Ahí estoy yo con mi corte pelela, miren. ¿Eres tú, Mati? Sí. Uy, hay cambiado caleta. ¿Cuándo tenía pelo? Cuando tu mamá te ponía ese corte de pelela. No, pero era bonito mi pelo. ¿Era bonito? Era brillosito. Oye, pero hay cambiado caleta. Era brillosito. ¿Ya? ¿Y ahora no? Igual que brilla, ¿eh? Sí, sé que me brilla. Sí. Ya, ya, cuéntame, ¿dónde estabas ahí ahí? Ahí me iba por primera vez, no, no sé si por primera vez, pero... Ya vos, Matías. Nos íbamos con nuestros amigos, con mi tía, mi tío, nos fuimos a la playa a disfrutar de una semana rica, entretenida. No me acuerdo a la playa, sí, pero fui a la playa. ¿Y tú a la central? No, sí, es que no me acuerdo. Kikisco, Cartagena, Yoyeo, Algarrobo, 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 Algarrobo. ¿Y ahí te iba ahí con quién? Ahí me iba con mi tía Silvia, con mi amigo Alberto. Mi hermana no va a aparecer en la foto porque nunca le ha gustado sacarse fotos. Ya, perfecto, ya, nos falta, nos falta. Y aparece mi tío que estaba medio escondido por ahí. ¿Y ahí te iba en bus? No, a buen auto. Ah, ya, es que es como, pareciera como un terminal. Y ahí paramos justo donde están como esos locales que tienen pastelitos, cuando así tu primera pará. Ah, ahí las palomitas. Las palomitas de Melitilla. Esa, de todo. Pastel, completo, bien esa. Qué buen recuerdo. ¿Y ahí tú seguís siendo amigo de él? Hace tiempo que no nos veo, pero siempre va a estar la amistad porque salía con él casi todos los días íbamos a jugar. Y le mandamos un saludo entonces ahí a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Alberto. ¡Albertita! No, no, saludos. Oye, Mati. Dígame. Oye, buena foto, me gustó, me gustó. Aunque tú sí quedas callado para buscar si yo nunca chequeé. Yo me quedé callado. No, sí. Y así nomás. Oye, ya para Mati, ¿algún profe favorito del colegio? El de matemáticas, mi profe jefe. ¿Y se relacionaba con la materia que te gustaba? No, lástima. Porque de repente uno quería un profe, pero al final la materia te cargaba. No, lástima. O algo viceversa. Matemáticas nunca me gustó, pero era un buen profesor jefe, un buen profesor, una buena persona. ¿Qué colegio? Alto del Valle. Entonces le mandamos un saludo a... ¡Juan Carlos Valle Adare Ramos! Eso, le mandamos un saludo ahí a Juan Carlos, que estará haciendo clases todavía, ¿o no? Sí, el mejor. ¿Sí? Sabía que me iba mal, pero siempre me esforzaba. Ya. Y el esfuerzo a veces te trae recompensa. Por supuesto. Me sacaba un 2, me ponía un 4. Ya, hay que hacer ahí para ganarte el 4. No. Ah, si algo así. Me sacaba un 1,8, me ponía el 4. Entonces ya dije, ya me voy a sacar... ¿Cómo te ponía un 8? Con un espeto. De veras, se lo fue. Se encuentra como más desnudo. Sí, se ha ido como más desnudo. ¿No? Chaco. Ahora estamos chacriándonos ya. No, la cosa es que me sacaban un 1,9. ¿Un 1,9? Sí. 1,9. Me ponía el 4. No me ponían el 4. Ya, ya te ponían el 4. Ya, pero algo le hacía ahí para que te pusiera el 4. Nada, 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 te lo juro. No sé, de repente te decía un control. No. O hazme una ecuación aquí y te subía la nota. Igual me sacaba rojo. Ah. Porque sabía que yo siempre estaba para las actividades del colegio, la animaba yo. Entonces tenía la disposición. Ah, ya. Me costaba matemática, pero estaba luchando día a día para ser el mejor. No, no es que me quedan fácil. Nada. ¿Y tu ramo favorito? Historia, con la profe. Ya, pero te gustaba historia. ¿Por historia o por la profe? No, por historia. Por la materia. Por conocer la historia de Chile. Biología también. Oye, tú sabes, Mati, que antes las asignaturas se llamaban de otra manera y ahora con el tiempo han ido mutando. ¿Castellano? Antes era castellano, ¿color? Rojo. Ya, para mí castellano era color azul. ¿Te das cuenta las diferencias del... El color, por ejemplo, era... El forro. El forro. Sí, no. Para mí el azul era matemática. Para mí el azul era lenguaje. ¿Y qué era rojo para ti? Matemática. Cache. Yo no sé si los colegios van como mutando, yo no sé. Chiquillos, ustedes coméntenos. Ya, por ejemplo, ciencias naturales. ¿Lo asociamos al...? Verde. Verde. Historia. ¿Verde? No, po. Sí, po. No, po. ¿O celeste? No. ¿Cuál? No, po, Mati, como amarillo, ¿no? Esa es la religión, po. El celeste es la religión. Ya, pero viste que va a variar según el colegio. Y... ¿Cómo se nota la diferencia, digo yo? La diferencia, sí, porque cada colegio tendrá su... ¡Oh! ¡Uy, igual! ¡Eso es chico! Uy, ¿quién es este? ¿Quién es ese, mono? Para poder buscarlo. ¡Monito! Uy, igual. Oye, sí, Mati. Es tu hombre. A mí me decían que me parecía a Robbie Williams. Ah, ya. Robbie Williams. A ver, ponte siguiendo la cuestión. ¿Cómo sí? Juan Martín Riquí, por la vez. A ver. ¿Crees que me agache? Como nivel uno, mono, tú. ¡Ah! Vamos a morir, Robbie Williams. Y bien depilado. Bien depilado. Sí. Bueno. No sé ni idea. ¿Qué te depilabas, Igeri? No sabía. Mira aquí, tenemos otra fotito. Ahí está la bruja, mi amado. Ah, no, para otro lado. Para otro lado. Esa es la bruja, mi amado. Ah, pero seguí con el corte chipamogui. Sí, no. Sí. Chocopalda. Sí, no, era... Tenía mis dotes, ¿ah? Tenía enamorada todas las caras del colegio. Me imagino. Yo tenía el don de la palabra. No las pescaba ninguna, no. ¿Y ahí también? ¿Cantaba y bailaba y tocaba y rompía y todas esas cosas? No, hay nada. ¿O solo pelota? Solo pelota. Pura pelota. Pura pelota. Pura pelota. No me importaba estar con mi mamá, que salía siempre con mi mamá. Y ahora me despego un poco. Y ahora no queréis ni verla. No, pero todos los días. Oye, ya. A veces me desaparezco, pero... Ya, pero lindo, recuerdo más de ahí. ¿Te acuerdas dónde estabas? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Estabas bronceado o ese es tu color? Claro que no sé, porque estábamos sin luz ese día, pero... ¿Y tuviste el tiempo de sacarte las fotos? Mi mamá, siempre le gustaba sacarse fotos. Trae la cámara. Me encanta, lindos recuerdos, pues, Mati. ¿Viste? Aquí tenemos... Ahí está. Oye, pero... Ahí estoy yo cuando era chico. Ay, qué ternurita. Un metro, no sé cuánto... ¿Qué por si vayas ahí, Mati? No, iban aquí... Pre-kinder. 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 Ahí estaba con mi padre cuando me llevó a mi primer día de clases. Qué emocionante es ese primer día, ¿no? Tanto como uno lo vive y como lo viven los papás. ¿Y sabes lo que me pasó? ¿Esa vez que no quería ir? ¿Qué te pasó? ¿Nunca te ha pasado que te aparecen unos suelos en el ojo? ¿Ya? Como las pelotitas en el ojo, así que se te hincha el ojo. Debilidad, hijo. Debilidad. Se te hincha el ojo. Ahí tienes que hacer esto. Ahí está yo. Con el... ¿Con las bolsitas de té? No, con el... Con el... Con el anillo de oro. No, nunca he tenido ni un anillo de oro. Tienes que sacarte un anillo de oro, lo tienes que frotar fuerte ahí. Ahí fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Que esté calentito y que esté calentito y que esté calentito. Y te lo pasas ahí, listo. Gracias por el dato, cabrón. De nada, chiquillos. O el fotobosca. Siempre han dicho esa cuestión. Nunca he creído en eso. Oye, ¿de aquí qué tenemos? A ver. A ver. Yo pensaba que era Luis Miguel, ¿eh? Bienvenida a Guadalupe, que el día de hoy recibo... ¡Ay, Miguel! ¡Maaaa! ¡Ay, yo pensé que era Martín Ricky! Yo pensé que era Martín Ricky. Saludamos a la Guadalupe, que el día de hoy la vimos. Ahí tuvimos la fortuna de verla el día de hoy con el Mati y hacerle llegar su presente, que se lo ganó justamente. ¿Cierto? Y la saludamos. ¡Oh, qué chiquitito, qué tierno! Dice la Cota el día de hoy. ¡Qué terrorita! ¡Qué terrorita! Saludo. Cota, ¿cómo fue tu primer día de colegio? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes una profesora que te haya marcado, una asignatura que te haya marcado? No sé, ¿qué te haya gustado? ¿Profe que te haya marcado? Cuidado. También. Cuidado, cuidado. ¡Guadalupe! ¡Qué lindo Mati dice! Gracias, Guadalupe. Oye, pero estás una fiesta... Ya sé quién es. ¡Ahí está! Ya sé quién es. Pero mira cómo está. Ya déjala más, po. ¡Oh, qué es pesado el Marte Enrique! ¡Aquí está! Uy, pero está igual el Jorge. ¿Cómo pasa? Bueno, para los que no saben, ¿cómo decimos que es él? El uno, dos, o de allá para acá mejor. De allá para acá. Ah, sí, pues ¿cómo no? ¿El de blanco? El que está abajo con el... Está como sorbeteando la... ¿Qué? ¿Una bebida o la cerveza? Ah, no. Ahí. No, una bebida, o sea, no sé tomada, po. ¿Te acordás que antes había... ¿Dice what? Dice, no, po, la free. Ah. La free. La free. Está en la ship. Está en la free. Está en toda esa gama de... No, te lo creo. Y este... También. Oye, Martín, Ricky se parece como a este gallo de volver al futuro. Al... Al Martín. ¡Martín! ¡Martín! ¡Eres Martín, Jorge! ¡Qué heavy metal! ¿Cumplita este también? ¿Tenía una banda? ¡Ponla de nuevo! ¡Oh, my God! ¿Cómo se llamaba su banda? Oye, pero mira el mechón. ¡Qué buena! Oye, y Jorge sigue siendo amigo de alguno de ellos, ¿no? Para los que no cachan, el Martín Ricky era el del mechón de Superman. Sí, el del pelito ahí. Cacha el de rojo que está ahí. A ver, ¿es otra persona que conocemos? ¡Ah! La guitarra negra. ¿Cuántos años de amistad ahí, Jorge? Una más de 20. Cacha, eso es típico, tú tenías amigos todavía de Kinder, pre-Kinder. Sí, bueno. ¿Son heavy esas amistades igual? ¿Que van a quedar para siempre? No, pero que tú las sigas viendo. Sí, pues, bacán. ¿Sí? ¿Las seguís viendo? Sí, vos. Que la gente mande fotos. Yo quiero saber, por ejemplo, esos cumpleaños. Ya mostramos una mía. Ya mostramos del Jorge. Y aquí, ¿a quién tenemos? Aquí, ¿a quién tenemos? A ver, espérate. A ver. Soy Homero Cinto. Ahora te puedes marchar. Que la Cota nos mande sus fotitos. La Guada, la María Garrido, que creo que las mandó. Ojo. También a Luchito, ¿por qué no? La Vivi Romero, bienvenida a Bicho. Ahí que vaya encontrando su... Ella dice, es de la quinta de Maipo, la Vivi. Claro. Que mande sus fotitos. Manuel Leiva, ¿por qué no? Ya, ya me lo mostramos, hermano. Sí. ¿Quién más aquí? A ver, ¿a quién están ahí? ¿Quién es, po? Soy tu mamá, tonto. ¿Quién nos... ¡Ah! Ya. Pero sabés que... Oye, pero si yo siempre he dicho que soy Rusia. Esa teñía. Rusia, Rusia. Oye, ¿qué te pasa? ¡Estos locos! Este niño o esta niña, ¿qué dice la gente? Rusia, Rusia. Dije, nunca he hecho que soy rubia. No es lo mismo. A ver, ¿dónde estáis? Deja que echarte... Mira, me van a reconocer por una pura cuestión. ¡Ah! Ya, viste, sí. Mira, ahí está apareciendo, de hecho. Se hace presente. La niñita, chica. ¡Chivo! Volaba, volaba cuando chica. Me encantaba volar. Ah, como tumbo. Sí. Me llegaba el audio, te morís como... ¡Ah! ¡Ah! Y ahí te nos pusimos violentos. Lo que pasa es que uno... En ciertos momentos del colegio, para mí, uno de los hitos más importantes fue mi graduación. ¿Cuarto medio? Cuarto medio. ¿Fuiste sola a acompañar? Con mi polólogo de ese entonces. ¿De ese entonces? Sí, que parecía muerto, porque le quedaba grande el traje, parecía así como... Ah, está... Dio la... Era como largo, de los locosados. Era una cosa así. Era una cosa así. ¿Largo de tiro? Te pareces mucho a él. Me preguntas si he estado soltera alguna vez. ¿Tú? Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo pasé bien, lo pasé súper bien. Lo pasé súper bien. Oye, ¿a quién tenemos aquí o no? Aquí estoy yo de nuevo. ¿Y a cuál de las dos son? ¿Cuál de las dos son? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál, po? Espérate, es que las dos tienen comida, ¿no? Y somos hermanas, po. A ver, ¿cuál es? No, yo digo que tú eres la chica. El Mati trataba de agarrar, arreglarla, la trataba de arreglar. Siento mi chanchi mucho. Eso, ¿no? Me estás molestando por mi oreja, chiquillo, no importa. Ya me las voy a apelar. ¿Ya, po? Ya, la de gorrito. La de gorrito. ¿La de gorrito? Sí, esa soy yo. ¡Mira! Bien, cachetona. Ahí pasa, pío. Bailona. Sí, porque ahí está el camuflaz, ¿cachai? Ahí me las camuflo, me las camuflo. Oye, queremos ver las fotos de la gente aún. ¿Usted tiene fotografía de cuando era pequeño? Ahí tenemos una fotito de alguien, ya. A ver, eh... El alcalde. Es una profe. Ah, es profe. ¿Es una profe? Una profe. Ay, me la tiraste difícil, ¿ah? Ya, igual tiene como pinta de... Tiene pinta como de profe, si es que no lo fuera. Me asesina. Sí o no, como de... Como de lenguaje, así. Una prueba, una prueba. Nebilla. Y pues dice que no. Estoy diciendo como si pareciera, pareciera. No es profe. Es que pareciera. ¿Podría ser profesora? Podríamos ser profesora. Concejal. Secretaria. Alcalde. Eh, una apoderada, ¿por qué no? Solo apoderada. Una alcaldesa. Tiene algo de rojo atrás. Ah. Eh, ¿qué puede ser? No participo, la dama de rojo. Las chicas de rojo. ¿Quién es? Espérate. Tenemos que adivinar. Empecemos a cachar así como de las que están conectadas el día de hoy. Puede ser la Cota, la María Garrido, la Guadalupe. Puede ser la Laurita Farías, que está ahí conectada y le ha mandado muchos cariños el día de hoy. La Vivi Romero. Yo creo que es la Mari Garrido. Mari Garrido... La de Temuquito. Nuestra querida amiga de Temuquito. ¿Te ha puesto o qué es ella? O... ¿Qué dice la gente? O la Vivi Romero, puede ser, que no la conozco. ¿No te han dicho nada? No, pues el Rafa me la va a lanzar. Que la lance. Que la lance. ¿Qué nos dice la Marita Garrido? La saludamos obviamente el día de hoy allá en Temuco, lejano, pero siempre presente en nuestros corazones. Aún mantengo amistades de kinder, o sea, hablo de más de 55 años. Mi hija también tiene sus amigos de kinder, porque ser única hija es como si fueran sus hermanos. Y yo los atesoro mucho a los jóvenes. Eso, chiquillos. Es la familia que uno elige. Era la Marita Garrido. Era la Marita Garrido. Ah, pero agranden los roquetes porque no, la veo muy bien. Mira, mira. ¡Toma! Mira, pero mira la moda. Siempre ría la mesa. Siempre ría. Siempre ría la mesa. Sí. Dándolo todo. ¡Toma! ¡Cástate! ¿Cómo se llama el baile de los...? ¡Ay! Ese es el cultrul, esa es la truculucha, esa esta vez... ¿No? ¡Ah, cultrul! ¡Cultur! La truculucha es esta, la... ¿La truculucha? ¿Cómo se llama la...? La... La pantruga. No, el collar que tiene. Ah, el collar. El collar, eso se llama... Creo que se llama así. Ahí, Marita, ahí corrígeme. Plata. Estoy cerca, estoy cerca. Soy yo efectivamente cuando era funcionaria municipal. ¡Ah! Estaba, viste. La oficina. Sí, que es de su ser. Si te pasa, teníamos porque el alcalde. ¿Parsería es la alcaldesa? Mira. Graño, Mariano. Está con su cintita y está haciendo de machi ahí. Eso era. Ah, pero si uno tiene descendencia mapu, pues. Sí. ¿Ves? Sí, pues. Yo hindú. ¿En serio? Sí. Yo soy de las mapas. ¡Toma! Del sur, del sur. Las valles, las valles, las valles. Sí, pues, hermano. Está del lado para allá, Igen. Está del lado para allá, Gancho. Está del lado para allá, mira. Sí, está del lado para allá. Mira, mira. Mira, 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 mira. ¡Aja! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, Juan! Efectivamente, sí. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Qué hueeeena! Oye, qué lindas fotos, Marita Ibarra, o sea, Garrido, perdón, que te sacaste el día de... ¡Ay! ¡Cómo que se la sacó el día de hoy! Dice, trape lucha. ¡Trape, trape la cucha! ¡Ay, ahí está! ¡Trape la cucha! Y dije yo, la truculucha. Una cuestión así, dije. Es el prededor. Cultrún. El... Ah, el prededor. Es un prendedor. Con cintitas y monedas. Con cintillas. Y monedas. ¡Qué hueeeena! ¡Ay, un poco de cultura de nuestro sur! Harta fuerza y a toda la gente que está en el sur con todos sus problemas. Así es. Que van, que van, que no van, que... Mucho, mucho, mucho amor ahí y cariño para que la cuestión baje nomás. ¡Base, base! Oye, queremos esperar las fotografías de los demás, pues no sean amarritos. ¿Cómo ayer estuvieron full foto y el día de hoy no? ¿Cómo es posible? ¿Ayer estuvieron full foto y hoy día no? Ya mostré la mía. Ya mostré la tuya. Falta la de la gente. Más 569, 21, 92, 09, 68. Oye, Matis, ¿hay otro recuerdo que a mí me trae como de la infancia, del colegio? Son los reality shows. ¿Cómo? Porque hubo un tiempo en que hubieron muchos reality shows y como que marcaron tendencias por mucho tiempo. Ya, perfecto. Protagonistas de la fama fue el primer reality show que hubo en este país y dejó la tenda a la... ¿Cómo no olvidar a Valero? Álvaro Valero. Álvaro Valero. Pero ¿tú lo conoces, Mati? Exacto. Porque Protagonistas de la fama es del 1991. Tres. Ya, casi. Casi, casi. Entonces muchas personas en verdad eran como adictas al reality. No podían dejar de verlo, se hicieron todo súper conocido. Y de ahí vino una tendalá de reality que la gente los esperaba y prácticamente sacaba un poco más de risa. Sí. Después se pusieron más agresivos y ahí como que la gente dejó de verlo un poquito. ¿Agresivo? ¿En qué sentido? ¿Sabes qué era entretenido? Las competencias. Ah, sí, donde se picaban ahí. No, era así. ¡Meta! Sí. Ándale. Están todos esos videos ahí, Martín Riqui, en la carpeta, por si acaso si los queréis subir. Pero ahí, por ejemplo, cómo olvidar a Álvaro Valero, por ejemplo, ya. ¿Qué más tú recuerdas de reality? ¿De reality el Coca Mendoza? De reality el Coca Mendoza. Coca Mendoza. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. ¿Cómo está el nuevo? Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. En 1910. ¿Ah? En 1910 fue eso. ¿Cuándo haces un bolo, está y harina? ¿Eso? Eso. ¿Ya? ¿Y otro? ¿Y ahora? Edmundo Vara. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. ¿Cómo olvidarlo? Amorciego creo que se llama. Ah, amorciego. ¿Te acuerdas tú? ¿Cómo se llama la Angélica? La Angélica Sepúlveda. Mira, aquí tenemos más que nada las frases que marcó aquí a Edmundo Vara y que nos marcó a todos también, si yo nunca lo olvido. Bueno, no, pero le me cae el bailo o no. Bailo lambado horizontal y cha 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 vertical. No, pero de verdad vos me estáis bromeando. No, manchito, vamos a dejar las cositas claras al tiro. Ya te conozco. Pero, papá. Escúchame, escúchame. Pero, papá, pero, papá, no, papá. Bueno, ¿me voy a escuchar o no? No, pero te quiero escuchar. Papá. ¿Me voy a escuchar? A ver, dime, ¿qué pasa? Vamos a dejar las cosas claritas al tiro. Ya te conozco. Ya, papá. No te compro ni una, cabrón. Bueno, papá. Pero, papá. Ni una. Pero, papá. Ya, no me vacilé a mí. No estoy preocupado, papá. Te estoy avisando. Bueno, entonces yo también te digo al tiro. No, no. Igual yo también te digo. ¿Qué me vas a decir tú? Te digo. Por favor, papá, me se metan conmigo. Tranquilo, de la peña. Tranquilo. Papá murió. Papá murió. Tú moriste a cerradar. Si estás muerto, te encuentro a parte. Muriste, papá. Nadie te compra, loco. Papá, ¿moriste? Nadie te compra. ¿Muriste? Sí, seguro. Vamos a ver. La verdad es que yo ya venía con una impresión de él. Entonces, que me haya tirado ese comentario, lo encontré absolutamente fuera de lugar. Ya te dije. No te compro ni una. Escúchame. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo. Tranquilo, papá. Merdita. Tranquilo. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Que usted no me conoce, papá. Si te conozco. Entonces, papá. Dice que eres un mentiroso y un cínico. Papá, papá. Callao. Cuidado con lo que dices. Eres un cínico. Cuidado con lo que dices. Cínico. Ya. Y te lo digo en tu cara. Eres un cínico y no te compro ni una. Tranquilito, papá. Por algo todo está en picado. Tranquilito, papá. Tranquilo, pero ponlo en la cara. Ponlo en la cara. Tranquilito, tranquilo. Ponlo en la cara. A ver, papá. ¿Qué comiste? Ponlo en la cara. ¿Qué pasó, papá? Ya. Papá. Anda a jugar con tierra. Papá. Papá, vaya a jugar con caquita ahí, vaya. Hay alto barro, hay alto barro. Tranquilo, papá. Ándala. Ahí estaba un recuerdo del día de hoy, que era como un momento de relajo, ¿cachai? Hubiera sido el momento, te lo juro que ahora le hubieran pegado al tío. Uy, pero ¿qué hacía en esas ocasiones? Te motiva y te igual, no, si tú te prendís, tú eres peleador también. Dice la cota que nos comenta del tema de los reales. Oh, ¿cómo se pronuncia? Sumastre. Más chispesa para otra. Félix Sumastre, sí. Tal cual. ¿Anocheumagen? No. Ya. Hace las medias fiestas electrónicas ahora. Ah, ahí está la madre del cordero. Ahí está el día. ¿Y la cota, diría, amiga, de Félix Sumastre? Oye, está y ocho nivel. Ocho nivel, la cota. Ocho nivel, con fiesta electrónica, los amiguitos. No debes seguir en las redes sociales en todos lados, ¿eh? Así que nos cuente entonces alguna cosa. Cosita, del reality, pues uno siempre pregunta a alguien. ¿Eres amigo de algún chico reality? Amigo, amigo, no. Yo soy de una. ¿De quién? De uno. ¿De quién? De Christian Menare. Saludos, Christian, que te lleves, te vayas bien. Oh. Sí. Era como el antagonista, por ejemplo, de Pangal. Pangal. ¿Se acuerdan de Pangal? Me suena el nombre. Yo sé que la cota se lo sabe, la cota se lo debe saber. ¿Qué te iba a decir? Yo soy amiga de Laureana. ¿Ya? ¿Y? ¿Y qué te dice? No, Laureana. ¿Y qué te dice? No, nada. Barrio Bajero Macarrón. Barrio Bajero Macarrón. Su actitud es media pesada a veces, pero hay que conocer él. Ya, y si tú hubieras que quedarte, alguna vez postulaste algún reality, te hubiese gustado participar de un reality, chiquillo, a ustedes en sus casas, ¿les gustaría participar de un reality? O como que de verdad no es poste, no es poste. A mí sí. ¿Sí? Mira, cómo olvidar este 1900, 1810, no sé si era, es que tú hubieras dos reales, te hubieran dos reales. En 1910, perdón, cuando apareció la Pamela Díaz, apareció la Angélica Sepúlveda y pasaron este tipo de cosas. Pero Pamela, si consideras que yo estoy haciendo mucho, puedes mandar a otra a hacer la cama. Ah, no, habla tú. La hago yo. Pero primero quiero saber en qué equipo vas a estar, porque si no, no hago nada. Yo elegiré más tarde que equipo al hijo. Bueno, entonces ahí te hago la cama. ¿La vas a hacer igual tú? Cuando digas en qué equipo estás. La vas a hacer igual. O si no, va a ser penalizada. No tengo ningún problema. ¿Qué? ¿Vienes a ser señora? Ay, ¿con qué? ¿Con los pies? Me parece que sea señora, ¿para qué hagas parito a todo esto? ¿A quién? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué no pescan a nadie? Pues ese es el punto. ¿Quién no pesca a nadie? Ni un sirviente. ¿Y por qué no? Pregúntale. ¿Por qué no pescan a nadie? ¿El bien? ¿El bien o el sirviente? No, lo primero, yo le di la orden y la tienen que cumplir. Y si no las cumplen, yo los picaneo, los picaneo hasta que las cumplen. Ella no cree que te leíste un beso en la boca a la Matilde, con lengua. Ajá. Sí, ya sabe, ya le conté. ¿Que leíste un beso con lengua? Sí, sí, ya le conté. ¿Y por qué dice que no te cree? Bueno, pero sería el problema a ella nomás. Dale un beso, eh. ¿Ya no la querí? Ah, sí la quiero mucho. ¿Y por qué tú se le dices un beso en la boca a otra persona? Porque hay distintas formas de cariño. Ay, por favor, no tienes que estar explicando nada. ¿Estás enamorado de ella? ¿De quién? ¿De la Matilde? No. ¿Y de la Angélica? Tampoco. Ah, no está ni ahí. No, yo no dije eso, eso lo dijiste tú. Te estoy preguntando. Pero por eso yo estoy respondiendo. Ay, ahí estaban las polémicas y esas cosas que pasaban antes y que yo se quedaba así viendo la cuestión. Buena, buena reality. Buen reality, ¿cierto? Sí. Buen reality, buenos realities. Buen reality también en nuestro país, últimamente. Sí, ¿y tú gustaría volver a los realities? Que volvieran a los realities. A mí no, como que de repente uno se obsesiona con el tema. Pero bien. Bueno, vamos a mostrar ahora unos futitos. ¡Jale! Cota González, cuarto medio. Así como yo estoy segura de que... ¿Qué importó? ¿Quién era? ¿La Cota? La Cota González. A todos nos marcó la graduación, ¿viste? Sí, su cara sigue igual. Ay, qué linda, güey. Le mandamos a la vista a la Cota que también darle las gracias por enviar sus fotografías. ¿Y ahí con quién estaba, Cota? Coméntanos ahí a través del Facebook. ¿Con la profe jefe o no? Para la Laurita Farías, le decimos que el número de WhatsApp es el más 569-21-9209-68. Porque no estaba ahí consultando cuál era el número para mandar la fotito. Claro, ahí está el número apareciendo para que nos puedas agendar tus contactos. Oye, ¿y Cota, cuándo fue tu graduación? ¿Fue en alguna parte o en el mismo colegio, algún hotel? ¿Que nos comente? Sí, o fue sola, fue acompañada. Eso es lo importante que nos vayan comentando y también nos vayan enviando sus fotografías. Ahí está el número de WhatsApp del canal Buin Somos Todos. Estamos viendo la foto de la Cota también. Estamos viendo fotos de la Mari también el día de ayer. Y también recordando también nuestra niñez. Mira, aquí tenemos... A ver... La Guadalupe. Sí, por la cara de la Guadalupe. La Guadalupe. ¿Sí? ¡Eh! La chuta. Oh, linda. Aquí manda sus fotitos ahí a través del WhatsApp. Más 569-21-92-9-68. Oye, pero mandó, pero el álbum. Está bien. Mira, fijémonos en la moda. Esos zapatos de charol eran como que una característica de cuando era chiquitito. Ahora están más caras, tío. No, oye, no sé si existen. ¿Existirán todavía los zapatos de charol? No, yo no sé, no sé. Típicos también estos enteritos como de lana que te los hacía la bolita. ¿Cierto? ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Y se está tomando ahí un capo. ¿Ah? Se está tomando un capo, ¿no? Parece que sí, porque está la A, P. Como un capo de piña. ¡Qué buena! ¿Era de frutilla? ¡Frutilla! ¡Ah, yo sé que era el de piña! Me gustaba el de frutilla. ¿Todo? No, y el de manzana. También era bueno. Era bueno, era bueno, era bueno. ¿Qué harías tú, Mati, si te pasara algo así? ¿Qué cosa? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, César! ¡Oh, sílmate, hermano! ¡César, hace todo el landing, hermano! ¡César, hace todo el landing! ¡César, hace todo el landing! Yo no estoy firmando, ¿no? ¡Oh, hermano, hace todo el landing, César! ¡Fírmate bien! ¡César, hace todo el landing, hermano! ¡Ya, espera, espera! ¡Gárrate, agárrate! ¡No te fuentes! ¡Afírmate, afirmate! ¡Yo estoy afirmado, hermano! ¡Afírmate, afírmate, afírmate! ¡No, huelcho, madre! ¡Está viendo! ¿Está viendo? ¡Aquí no te vienes, por ahí! ¡Aquí no te veas! ¡No te vienes para allá! ¡No, viene, anda! ¡Aquí se, cuando me tiro, hermano! ¡Yo me tiro! ¡No te voy a empezar! ¡Mira, mira! ¡No, huelcho! Eso es lo que pasó hace poco Eso pasó ayer ¿A dónde pasó eso? Es de Chile No, si está claro ¿Pero dónde lo sabí? Ah, el lugar no lo sé El lugar no lo sé Pero ahí ¿Qué haría ahí en esa situación? Ah, fue en diciembre Ay, el Matias que es mentiroso ¿Y por qué ayer subieron la cuestión recién ayer? Ya, mira, leamos los mensajitos Porque era el 22 de diciembre esta cuestión Mira, la vi recién ayer Dice, estas fechas son especiales para muchas personas Yo quiero decirte que trates cada día como si fuera especial Nunca sabemos cómo termina el día Afortunadamente nos creamos callejeando Y vamos al límite mental y físico Este es mi trabajo Pensé que jamás me pasaría ese incidente Y me pasó Para la gente que me demostró su cariño y preocupación Muchas gracias Y pueden contar con este mono para lo que sea Gracias al árbol que me abrazó Wow, qué fuerte la situación Y se tiró nomás Oh, igual lo amo Me tiro igual Me tiro igual De partida no sé si haría algo así tampoco No me llama mucho la atención Nunca he estado así como en algo extremo No, sí, una vez Pero no es una situación tan extrema como de deporte Claro, porque ahí uno no sabe Si puede ir más alto, más alto, más alto Y puede ser peor para él Entonces menos mal que se tiró antes ¿Y para caídas te tirarías? ¿O Benji? ¿Cuál preferís? Benji Yo no, yo espero todo el rato para caídas ¿Sí? Sí Que no sé la adrenalina Alguien, por ejemplo, ha tenido estas experiencias un poco extremas Porque hay hartos parques de entretenciones Que tienen estas cosas como de adrenalina Hay gente que le gusta Otra gente que no lo tolera Que nos comenten ahí a través de el Y somos todos, ¿cierto? Hay gente que les da miedo también O le tienen ahí pánico a las alturas también O también hay gente que no le gusta bañarse Porque no sabe nadar Claro, hay gente que no tolera la playa por eso Pasa también O que le dan miedo a algunas especies Sí, pues también Así que que nos vayan comentando en el Facebook Wynn somos todos A través de la transmisión en vivo e indirecto Para que nos vayan comentando si tienen alguna fobia Sí, hay hartas gente que tiene hartas fobias ¿Dónde están las fobias? Fobia, no sé, a las avispas A las arañas A los ratones también A las serpientes A la culebra, que es lo mismo, pero... Sí Hay gente que le tiene miedo hasta a las gallinas A las aves O a los grillitos también Sí, a los bichos A los bichos, a los insectos Yo creo que estas personas deben tener ahí como su fobia escondida Sí Yo creo que ahí nos van a comentar un poquito Oye, te quiero mostrar un video relajante A ver Algo más diferente Algo más piolita, más acorde A ver Según la hora, a ver Según la hora, a ver Me gustaría tomar una... ¿Y cómo está? Y sabes que me gustaría tomar una... Una pesada Pero no tengo plata ¿No tenís plata? No ¿Me puedes regalar una? ¿Ah, me va a regalar? Sí Ah, qué bueno ¿Ya? Y muchas gracias por regalarme Y sigue vendiendo ¿Pero tú me la vas a regalar? Te voy a regalar Por el buen... Por el buen gesto que hacen conmigo No, tranquila No, no se preocupe Que tenga buenas tardes Tú vete Para ti No, no te quiero No, es verdad Que Dios te bendiga Bendiciones Gracias Ay, qué lindo gesto en el día de hoy Eso no, muchos lo hacen, ¿ah? Eso no, muchos lo hacen por ser el canjero Muchos se cuestionan el por qué se graba Que puede ser ahí un poco... Claro Una cuestión medio atrucha Pero ella no se vio cuenta Entonces valía Pero ahí el gesto del amigo grande Y vale Además que es heavy Porque ella dice como que sienta poco Da su agua Pero le cuesta mucho recibir Entonces porque... Claro Ya No ¿Le costó? Claro Pero no le costó ahora Su aguita Para que vea Mira La Guadalupe nos dice Miedo a las arañas y a los ratones Ya ¿Por qué tanto miedo? ¿Le habrá pasado algo en algún momento? ¿Le provocan asco? Puede ser ¿Qué pasa cuando se encuentra con una? Ah, no sé Pero yo a uno que trabaja aquí Sí sé que le tiene miedo a los ratones Sí, hay uno que le tiene fobia Se le aparece uno Fobia nivel Pero, pero ¿Qué es chanta? ¿Ah? Es chanta el... ¿Qué miedo le tienes tú? O sea, miedo, miedo Sí, igual a la araña un poco ¿En serio, mate? Sí ¿Te dan asco? A la altura, no Más a la altura, sí Ya, una araña en altura Es altura Sí, altura Ah Sí ¿Y por qué? O sea, no podemos ir a Fantasilandia Si queremos un día No, me da miedo La Aguada estuvo a Fantasilandia Que nos aconseja ¿Cuál juego nos recomendaría? Vamos, guía Yo nunca he ido a Fantasilandia ¿Nunca he ido a Fantasilandia? Por lo mismo Que me dan miedo los juegos Ya, pero ¿y si vamos juntos con todo el equipo? No sé ¿No? ¿No? ¿Y grabamos? No, porque después me han ganado de vomitar Pero grabamos el vómito Ya, abuela Sí, pues si lo tenemos que grabar Y dejar en sí todo, todo, todo Ya, todo por el programa de todo un poco ¿En serio? ¿De verdad? De primera vez Ah, ya, hagámoslo entonces Antes de entrar a Marcia Pero no, el de KS, sí No, pues al que sea Al Raptor Espiola, no estás terrible O el que subí arriba, arriba, arriba Esi, yo creo que ese es el que más me da miedo a mí La Laurita Faría Yo le tengo miedo a todo lo que se mueve Ajá, la araña Todo lo que se mueve Al perro A las personas A todo, a las personas Al aire A lo mejor No, pues ahorita Darnos ahí una especificación ¿Me entiendes? Quizás se siente insegura con lo que se mueve Oye, hay gente que le tiene miedo a los perros Ah, no sé Sí, sí ¿Quién? Hay gente que ha sido mordida por perros Y después le queda ahí como Sale, sale Como un trauma Como un trauma Sí Sí, eso es verdad Sí Y nos pesan echando Y Yo no tolero las avispas Las abejas Nada que vuele y haga ese sonido Porque tú caché que lo siento Así Me retumba en la cabeza Por el audio Por el audio Sí, no, está bien Está bien No las tolero Y eso que muerdan o que piquen No Eso me estresa a mí Ahí nomás mejor Sí, ahí nomás No me podría hacer esa terapia Ay, no Todos los juegos son entretenidos Vamos por Mati Ya, sumemos la Guadalupe Está como a la entrada Oye, ¿se a cuánto está la entrada? 13 No, le tiro más de 15 ya No, ¿en serio? Sí Yo iba a Fantasilandia Cuando tenía como 5 locas A lo mejor comamos pizza aquí Sí, mejor vamos al Mampato Vamos al Guizoy Vamos al Mampato Y ahí nos agarramos una promo De cualquier cosa ¿Qué mejor? ¿Mejor? ¿Quién está gastando letra en Santiago? Auntitos chocadores Auntitos chocadores ¿Lo podemos decir o no? ¿Lo podemos decir? No No, no podemos decirlo No podemos decirlo El aeropuerto El aeropuerto Ya, oye Salvamos a cada una de las personas Que nos acompañó en la transmisión Del día de hoy En este programa en vivo y en directo Con el programa de Todo un poco Exactamente Vamos El Mati se quiere ir El Mati se quiere ir Hay que hacer Hay que ir a grabar notas Hay que ir a hacer cosas ¿Cierto? Ya, pero el día de mañana Vamos a estar con todo el foie Se nos acaba esta semana, chiquillos Así que ahí Mitad de mañana ya Vamos con todo el día miércoles Exactamente Así que nos vemos mañana Amigas y amigos Que tengan una buena semana Ya está cortando la semana No, lo que pasa es que el miércoles Es como la mitad Por la mitad Vamos, estamos terminándola Y después cuando ya juegue Ya me empiezo ya Bien Ya, nos vemos mañana Amigas y amigos Que tengan un buen día martes Bienvenidos queridos amigos Nos vemos Chao, chao Junto, junto Quiero bailar junto Junto, junto Quiero bailar junto Quiero bailar junto Contigo mi amor Quiero bailar junto Chico mi amor